ok ok vídeo número 135 136 perdón 136 del curso de flet en el vídeo anterior aprendimos a utilizar la componente card que está basada en material design nos referimos a esta componente se ve bien verdad aquí hay una animación tiene un link style que muestra un icono un título un subtítulo dos botones todo esto vendría a ser la tarjeta observamos que tiene las esquinas redondeadas avanzamos al siguiente componente que es divider pero este divider ya bueno todavía sigue en la categoría layout bien entonces podemos cerrar esto tan este divider que lo que hace a ok separar los elementos está genial colapsamos esto creamos una carpeta que se llame divider hay un archivo python doble guión al piso y ni doble guión al piso punto p y entonces aquí le podríamos escribir otro archivo demo 01 divisor o divider también démoslo en inglés divider punto p y a continuación hacemos un cómic demuestra inicio de la demostración del componente del layout divider listo entonces dice que es una línea delgada horizontal con determinado piden para perdón padding en cualquiera de los lados en el lenguaje de material design esto representa un divisor podríamos decir que es una línea que separa ayuda a separar los componentes uno de otro es prácticamente un un separador también se podría ver de esa manera separador de componentes voy a cerrar estas pestañas esto también ya esto también para librarnos cuando sea necesario abrimos más pestañas entonces importamos flet a flet y desde flet importamos todo creamos la función main y aquí empezamos a crear bueno son es una columna cuyo contenido viene un container un divider un container un divider de container divider bien está práctico vale entonces col contenido podríamos llamarlo así es un objeto con colón si colón ya está cerramos no olvidemos esa costumbre aquí podríamos dejar esto así ya viene el contenido entonces el el container en este caso dejamos bg color color punto amber luego el alignment en decimos center expand true es el primer container o sea se refiere a este es el color amber y aquí ya viene un divisor regresamos e instanciamos un objeto divider es así miren ya queda un container cerramos este bueno podríamos copiar viene alignment expand true básicamente lo mismo que el primero no copio copiamos esto tan viene un divider y este divider tiene un hate de una unidad y un color igual a blanco o sea estaríamos aquí será claro porque esto bueno aquí no hemos cambiado el color este color es pink rosado sigue bueno tan viene el divider blanco luego el container nosotros inclusive antes de avanzar aquí escribamos page agregamos el contenido esto estos estos son atributos de la columna si son atributos de la columna si son atributos de la columna escribamos spacing igual a cero es pan igual a tru esta trata esto lo podríamos alinear acá y ya si así está bien para ir viendo el el resultado ejecutamos voy a cerrar esto nos vamos al divider nos vamos al divider demo 01 esperemos que ahí todo salga bien tiene esta apariencia aún no se muestra todo a ver column este column tiene este container pero no se muestra nada en pantalla no se está mostrando no se muestra estos a ver los contenedores porque no se muestra nada a ver solamente aparece esto a ver a ver a ver a ver column tan listo este paréntesis es el cierre de este paréntesis este es la apertura de este paréntesis de cierre o sea que estos dos atributos son atributos del objeto column está container divider 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 está este divider voy a copiar este último aquí este no es el contenedor este contenedor es el que necesito aquí este este sería de color blue este sería de color blue center span true un divider height igual a 1 en el signo en el signo en el signo a 3 y hay un último container este de color div 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 parpol 200 a ver ahí la aplicación está en ejecución pero a ver en el page básicamente se agrega el objeto el objeto column estamos dentro de main a ver target main que pasará ahí después de esto no hay nada tan tan este paréntesis rectangular es el de column está así qué ocurrirá tan voy a copiar todo el código a ver qué pasa ahí sí pero no yo quiero que funcione con el que estamos escribiendo qué hace falta target flt tan page si le quitamos esto a ver no tiene contenido si lo habilitamos queda de color gris qué está mal container vg color colors.amber alignment center span true bueno aunque creo que puede ser esto el tema o sea si le decimos alignment center pero esto en minúscula aquí también ahí ya era necesario cambiar esa propiedad nosotros vemos que ahí sí aparece esa línea divisora aquí tiene como un mayor grosor aquí menos listo para eso nos sirve ahí logramos obtener el resultado digamos válido este componente tiene propiedades color height thickness que son las que probamos hace un momento height color y por aquí thickness bien un commit que diga separador o divisor o divisor de componentes de una interfaz gráfica de usuario listo subimos esos cambios al repositorio en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de vertical divider ya que se 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 en